¿Alguna vez le ha tocado transcribir un vídeo desde YouTube? Ya sea un paso a paso de algún tutorial o cualquier otro contenido de su interés que quiera guardarlo en texto, existe una herramienta que le ayuda a escribir de forma automática el audio de un vídeo de esa plataforma. Una buena opción es HappyScribe. Es bastante exacta en la transcripción. Una vez que ingrese al sitio deberá crear una cuenta. Después será redireccionado a la sección donde podrá ver los planes de pago de la plataforma. En caso de que quiera cambiar la versión gratis a una de pago, la versión free ofrece 30 minutos gratis. Para obtener más tiempo debe comprar un plan pago o recomendar amigos. Una vez que ingrese a la sección deberá subir un archivo o audio o vídeo para transcribir y seleccionar el idioma deseado. Cuando termine de cargarse el archivo, dé clic en transcribir. Después de cargar el archivo, HappyScribe comenzará a procesarlo. Cuando termine la transcripción del vídeo, se mostrará la palabra hecho al lado del nombre del archivo. A continuación podrá seleccionar la acción a seguir con el archivo de texto. Si elige la opción exportar, a continuación tendrá que elegir el formato en el que desea tener su archivo de texto y descargarlo. Cuando el archivo está completamente descargado, obtendrá un texto editable. Otro método muy efectivo que puede poner en práctica es usando la transcripción automática de YouTube. Para utilizarla solamente debe fijarse debajo de la ventana del vídeo, donde aparecerán las opciones de compartir, añadir a una lista y guardar. Ahí verá tres puntos que abren un menú al darle clic. Si el creador del vídeo habilitó esta función, verá que en el menú puede encontrar la opción de transcripción. Al hacer clic en esta opción, se abrirá a la derecha del vídeo una ventana, donde podrá ver toda la transcripción que va corriendo en tiempo real con el vídeo y tiene una marca de tiempo con cada frase. Con un color gris verá resaltada la frase que está diciendo el interlocutor en ese momento. ¡Gracias! 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 Gracias.